oye turisteando por aquí por la junta llegamos hasta la tasca de felipe y me encuentro con yamil yamil cómo estás bien gracias estoy súper contento he turisteado por la junta todo el día llegamos aquí un sitio espectacular y vi unos platos que me han dejado impactado empezando por el gigante dormido ese gigante dormido es acompañado de una forma sobre el gigante de aquí de ajunta en la que trae papas fritas chicharrones de pollo camarones de todo un poco trae este oye y si usted no sabe lo que es gigante dormido aquí en la junta usted mira para la montaña y puede ver la silueta de una persona durmiendo en forma de acompañando el recuerdo del gigante dormido y ustedes crearon un plato que ese plato da como para ocho si esa como para siete o ocho si fuera ferro se lo come solo porque ferra come mucho así que y también tenemos un churrasco que tiene un pincho de amarón es el mar y tierra ese es un churrasco con dos camarones encima en forma de pinchos con mofongo que también es otro plato de aquí de la casa y vi uno que está como que en una canasta cuéntame de aquel la canasta pues esa canasta fue hecha aquí en prepararon este un aperitivo hecha en arañita que trae este sorollito mozzarella unos platos exquisitos que usted tiene que venir a probarlo pero aparte de también tenemos lo que es la barra que allí hay karaoke de todos fines de semana y tenemos una bebida especial que es de la casa que es la sangría de aquí tenemos la sangría de la casa y mojitos que también se preparan los mojitos mojitos también de todo parcha fresa este limón el original tú sabes quién es fanático de los mojitos ese muchacho que está ahí ferra le encantan los mojitos siempre que vamos a los sitios ferra se bebe el mojito pedro también le gusta la sangría así que tenemos de las dos cuéntame pero estamos en el salón donde hay capacidad hasta 75 personas tenemos este salón que esté con aire acondicionado con para capacidad de 75 personas también tenemos el área del tablado accesible para una actividad que usted quiera hacer puede venir aquí a la tasca de don felipe y se lo rentamos no seguro que sí actividad privada cuéntame los días que abrimos todos los días abrimos todos los días de lunes a domingo desde las 11 hasta las 9 de la noche de lunes de domingo a lunes y los viernes y sábados a las 2 de la mañana y el teléfono es 787 890 190 imagino que estamos las redes sociales también también estamos en facebook así que lo puede buscar como la tasca de don felipe en facebook y si usted quiere saber cómo llegar hasta aquí es fácil usted pasa mira por casa pueblo por ahí por el pueblo sigue derechito y cuando vea el puente el primer puente dobla la derecha rapidito estamos aquí esperamos el negocio así que usted tiene un sitio espectacular para venir a comer mira viene con un grupo puede comer ahí con el gigante dormido y tiene todo un poco dentro del mismo plato así que usted no lo piense más y arranque para aquí hasta la tasca de don felipe yo me quedo aquí disfrutando del ambiente gracias